Yo creo que no va a saber Si va a llamar a la peli que se venga No le vas a ir a decir ¿Que te dijo Jorge? Si porque ya este país Yo no se que le chingado me va a tener yo aquí también muchachos ¿Vos dijiste que te trajeron? Sí, pero no aquí. ¿Ah? Pero no aquí. No queréis ir a hablar con ella, ¿está? Pero no te digo yo. No tengo buena gente. No, es decir que la estoy traicionando. Que me espalda y mala onda. Pero si la traicionaste con la Rosemary. No. No me ha visto nada en serio con ella. Es verdad. Sí, porque yo tengo como tres. Bueno, no sé. No tengo que comer esta verga que le quitaron el teléfono. Ajá. Pero sí, ella lo tiene. Y ahorita la dice que está arreglada. Sí. No sabe si hace juego o no. Porque si estaba arreglada. No dice, no, no, no. No dice dónde iba yo o algo así. No dice cómo me maltrata yo a la paesina. Sí, no le agrada el para nada. No va a venir a arreglar las cosas ni nada de eso. O sea, la gente dice que hace pendejo. Pero yo sí la veo. Yo sí quiero venir a ver. Yo la veo. Yo sí quiero. Pues sí, pero... Mira, pues, si una parte quiere y la otra parte no quiere. Ahí sí que no puede hacer mal. Ahí sí. Tiene la chica como la lava te pelea a vos y buena la que deja de ahí. Tú le sacaste pistas. ¿Qué es la lava? La vez que le prometió porque le había comida de gax. Pero son cosas de jojes. No lo he hecho. No. ¿Será que está? ¿Por qué está cerrado? Mira Señor ¿Cómo le? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se quiere? ¿Y la ven? ¿Se la quiere? No da comida, no da las cosas Mira, ya le dije ¿Cómo que voy a dejar un beso tirado? Yo ya le dije a usted Que en que sea con agua más Vamos a quedarse ¿No se está quedando el otro? ¿Ese también fue? Usted no se preocupe Si usted puede de gas Si no, pues no Es un problema Yo me voy a venir a chupar con la vela Porque Ayer me puse bolo No, no, no No, si bien Esos compañeros que usted quiere Dice que trabajadores Vieron una chingada a él también Ahí me cae mal Que vean a los demás de usted a malestar Yo le dije que quería ir a la vela Porque realmente aquí en mi casa Ya no vivo aquí Como él dice Sí, en el día que me estoy contigo Pero él hasta me trata De que ya no vivo aquí Que no lo mando aquí Como que si es el dueño Él es falta de respeto Lo que hace su camarón Que yo lo graba bien aquí Debería enseñarle que respete Porque hay falta de respeto Lo que él hace también Baila a ver ¿Para qué quiere ir a la vela? La vela está bien sin usted ¿Cómo va a estar bien conmigo? Si ella me ama a mí ¿Pero usted está seguro que lo ama? Sí La verdad que ese embarazo Fue un desliz que tuvo con usted Realmente de pronto en ese momento ¿Qué le dio usted para que ella se embobara con usted? De pronto en usted Algo le dio Algo le hizo No sé Para que ella se embobara Gracias a ella despertó Porque ya no lo quiere ver a usted ¿Y no es que usted le había acabado el teléfono a la vela? No, el teléfono a ella se lo dio viendo No, le di el teléfono hace día Se lo dio yo a ella Una cosa que ya no le mensajea a usted Es otra cosa, va El teléfono ya tiene él Que yo se lo devolvió Entonces se lo quité Nada más Se lo devolvió a dar ¿Por qué estaba diciendo Que usted se lo había quebrado, pues? Que le quería comprar a vos Porque le quería sacar dinero Pero como usted no fue tan bruto Yo lo miraba bruto Pero no fue tanto Porque no le puedo sacar nada a usted No, ¿por qué me quiere Por no lo juzgado? Debería de irse, hombre Debería de irse Ya me hambre ¿Para qué? Para que ayer estaba boli No voy a descargar con ella Pero ella que tiene que acusar este boli A ella que le importa A ella no le importa A su vida tuya ¿Y ella? Porque me vas a buscar al cuarto Si ella supe que se me escapó Pero pregúntele La novia por muda Porque ella no tiene que andar Le va buscando a usted Si ella dijo que no lo quiere No lo quiere Lo que se tira No se recoge Y se vuelve a recoger Esa basura Para volverse al interno A la vez no con esa basura No para tenerlo otra vez Como debe ser No Si se tira algo Se tira Y si se recoge Se recoge solo para volverse al interno Con eso No para otra cosa Que dame el hambre Pero para que la quiere Para hablar con ella Para que Si que fue otro lado Usted borracho Tramposo Mujerero A ella solo tomé Porque está decepcionado Usted también Usted por si es borracho No es que solo por ella Déjese de casaca Porque yo a veces lo he visto tomando Ahí no es primera vez Que se va tomando Donde se va a meter Ni que todos los días Si De vez en cuando Me echan a mi cerveza Como siempre Usted no lo que no No lo que no Borracho es que todos los días Estuviera borracho Es borracho Borracho Y cada ocho Se embole Así como lo hace usted ¿No hace este lado de usted? No Cada quince Y cada dentro Y ese no es el borracho Entonces No Yo no tengo nada que ver Ya la gran idea La verlo dejó Ya no tiene nada que ver Aquí Yo ya de ir Yo no quiero problemas Como usted Ya dijo usted Que ya no lo quiere Y si usted no lo va a chingar Aquí Lo voy a volver a cachetear Esto es lo que le gusta a usted Que le bote los dientes Usted se quiere caer los dientes ¿Qué anda? ¿Qué van? Que guapa A ver ¿A dónde vas? Para que se dé cuenta Que como usted no tiene ni un buen futuro Ni nada ¿Qué más? Eso tiene que ver ¿Van? ¿Qué le ves? ¿A pasear? ¿Ah? ¿No puedo salir? ¿Y por qué si tienes celular ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Y por qué vas vestir así? ¿Por qué lo quiero? No es nada tuya Te está mandando ¿Ya te compró ese arroz? ¿Mi tía? ¿Usted se la compró? ¿No? Bueno, para que se dé cuenta Cuando usted no obtuvo nada, nada De beneficio Solo el de embarazo Nada más Pero como digo O sea, puede salir Puede salir adelante Eso usted no se preocupe No 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 ¿Qué te la compró? Mi hija, decíle Para que más le abra la cara El cachudo Yo sí decir que me querés Ya sé por tu culpa Rompí todas las cruceras ¿Por qué no le quedó alguna? ¿Por qué no la busca y la guarda? ¿Por qué no me haces quito? Y desde hace como 15 días Tendrán celular ¿Qué le dijo usted? ¿Qué le dijo? Mira, no hay asunto solo ¿Pero dónde va a vestir así? Ahí, más ahí Yo no tengo por qué Darle explicaciones a usted ¿Y el bebé qué? ¿El bebé qué? ¿Qué va a hacer con el bebé? Hace gasto nada más Ya, mira Qué chingadera tiene usted pues Hace gasto ya No es ni mucho Lo que va a pasar Pues ahora no va a venir A decir usted Qué es lo que tengo que hacer Y tú no No, no va a decir Que no puedo salir Pues no Así de embarazada No, te puedo golpear ¿Golpear por qué? ¿Acaso a pelear me voy a ir pues? No, voy a ir a pelear Yo voy a ir a disfrutar No a pelear Bien ¿Le necesitabas no? ¿Dónde cómo? Dónde está mi nada ¿Dónde bien? ¿Cómo? ¿Cómo puedo salir con alguien más? ¿No solo con usted? La Aile me dijo Que cuando Esos días que estabas vos allá Que tenía su teléfono ¿Por qué me mentiste fue? Porque mi tía me dijo Que me lo iba a dar Pero que no lo hiciera más Bueno, pero rapidito No lo puedes Mire mi amor Tengo mi teléfono O sea, mire Usted tengo mi teléfono ¿Con quién tanto chastar? ¿Es asunto suyo? ¿Y a qué le importa a usted? ¿Qué ahora usted su papá me va a decir Lo que tengo que hacer? ¿Qué explicaciones le tengo que dar? No le pasa mi gasto Por ese embarazo Para que usted la quiera mandar Y no la llevé a hacer a tu Yo no le compré su medicamento ¿Le pasa gasto? ¿Pero por qué es su responsabilidad? ¿No le pasa gasto Para que se Ay, qué putas Vaya a mandar a su casa No vaya a mandar A las viejas que quiera mandar A usted Mande esos boxers rotos Que tienen No la quiera mandar a ella ¿De qué putas le pasa fue? Mandar en casa ajena ¿Qué le pasa? La pediste perdón Por lo de a ella Pero yo que Tienen que extrañar Tanto como yo te extraño a ti Si, le dame una vuelta Y le dije a mi hija Enseñale cómo estás hermosa Mira lo que se está perdiendo Por basura Por panzón y viejo Porque le va a decir Una patoja hermosa como a ella Usted no debe ser Una patoja hermosa como a ella A la par Suya es muy hermosa usted Puro Shrek queda a la par de ella Realmente Ella es una princesa A la par suya Y mireme bien Cerote Que se le voy a dejar Los ojos puros Pescosada Vamos a comer Vamos a hablar ¿A dónde? Ustedes ven aquí A la aldea Vamos Yo por dicho La voy a cancelar Si no necesitas Ven mi nombre Vamos Váyanse 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 ¿Qué más querés Sin la ira No hacer nada Por favor Váyanse 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 ¿Cómo se sabe? ¿Ah? Vamos 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 ¿Cómo se va a esperar la señora? ¿A la aldea? ¿Para que se dé cuenta? Que si era el hombre se vio con algo más ¿Qué se quiere? ¿Usted dice lo prometido? No se quiere Esperen Yo se voy a decir nada Pero esperen por allá ¿Cómo se esperen ahí? Váyanse 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 Yo no se va alegando Se va a ir contigo ¿Por qué usted no va a ir y voy a hablar sola con la vele? ¿Qué usted te metía ahí? No porque usted le mete que corretes en la cabeza a ella Por eso es que no puedo bajar con usted sola porque yo sé que como usted es de basura le comienza a endulzar la cabeza para que ella vaya vaya otra vez ¿Pero no va a cambiar que se salga con el pantano por cuando no salga ¿Dónde vas a ir así? No es el cuarto ¡Déte la vuelta, mija! ¡Déte la vuelta! Para que mire Para que mire lo que otro va a disfrutar Pero si tú alguna vez te dieras Miguel, has dicho Mire, Miguel, quiero esto nunca me pediste nada Porque tenía que nacer de usted Sí, no es necesario pedir el hombre que ama le da de todo a la persona ¿Para lo compro no es necesario que yo lo pegue? Él me da lo que O sea que eso lo fue con interés que está conmigo ¿No? ¿Con interés? ¿O acaso me dio algo usted? No, no va Y en su cara Y en su cara, papá Para que mire, va En su cara Pero así no vas a salir Puta, está la mano, ¿eh? Usted no es mi papá para decirnos las cosas Sí, pero anda cambiate así no vas a salir mejor que una mujer embarazada va a andar ahí ¿Cómo le va a hacer mi vida? ¿Usted es joven? Ay, mi Dios Ay, mi Dios también no me gustaría decir ¿Qué? Gracias.